hola qué tal a todos espero que se encuentren muy bien cuidándose en casa les saluda el profesor mario de artes el día de hoy para nuestro tema de la abstracción orgánica utilizaremos materiales que pueden encontrar en su cocina y los implementaremos a modo de acuarela para lo cual vamos a necesitar el papel indicado sería un papel grueso y resistente en este caso este tiene un poco de algodón lo cual lo hace muy absorbente pero también realiza algunas pruebas en papel bono lo único que debemos de cuidar es no tallar para evitar que se rompa el papel además de una superficie lisa sobre la cual vamos a fijar el papel si tu mesa es de textura lisa con ella puedes trabajar muy bien un plato plano y agua colores vegetales para alimentos en caso de no tener se puede sustituir por saborizantes de bebida o por anilina aplicar el color podemos utilizar ya sea un pincel delgado o un cotonete o un viejo cepillo que ya no usemos y nuestra invitada especial en esta ocasión es la sal la cual le dará textura a nuestro trabajo vamos a usar de dos tipos sal de grano y sal refinado muy bien pues nos pondremos manos a la obra lo primero que debemos de hacer es humedecer con un trapo húmedo la superficie sobre la que vamos a trabajar y del mismo modo ambas caras del papel esto para que se quede adhirido a ella una vez humedecido por ambas caras lo colocamos y volvemos a pasar el trapo sobre él si te quieres asegurar de que tu papel no se va a arrugar solo debes de colocar cinta por toda la orilla del papel solo debes esperar un poco a que seque una vez humedecidos nuestros colorantes o pigmentos vamos a proceder a colocar sal sobre la superficie del papel la cual se encargará de generar las texturas que estamos buscando y como lo hace el trabajo que realiza la sal es bloquear algunas zonas de papel y en cambio en otras absorber parte de la pintura podemos jugar con los diferentes tipos de sal para que se generen diferentes texturas y también podemos intercambiar el orden en el que lo aplicamos podemos aplicar primero sal o primero pintura para generar diferentes e interesantes texturas solo bastará con dar algunos ligeros toquecitos de pintura con el pincel sobre la sal o si lo prefieres lo puedes hacer directamente sobre el papel una de las cualidades de la pintura abstracta es que te permite esta libertad de creación no tienes que apegarte a ningún referente sino simplemente dejarte llevar por tu imaginación así que permítanse experimentar y componer y distribuir libremente una vez realizada nuestra composición debemos esperar a que ésta seque pacientemente sin moverla para dejar que la sal cristalice y esperar a que absorba toda la humedad con esto la sal no sólo le ha agregado una textura visual sino también una textura táctil a nuestro trabajo bueno pues espero que les guste mucho realizar esta práctica el el objetivo de esta práctica es sobre todo perderle el miedo a la mancha el experimentar y el dejarnos llevar por lo que nos sugiera la mancha e incorporar inclusive los errores que se hayan podido cometer y que sean parte también de la obra hasta la próxima